Instituto Mexicano del Transporte Hola, soy Elsa Morales de la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial. Bienvenidos al Seminario IMT. El día de hoy voy a presentarles el tema Plataforma Geoespacial para la Gestión del Transporte en conjunto con mi compañera Lucía Férica, Gravi. Esta presentación es como una continuación o una segunda parte de un seminario que impartí hace un tiempo en el que se presentó la introducción y antecedentes del proyecto de investigación en el que se estructuró esta Plataforma Geoespacial y ese proyecto es un proyecto de investigación de iniciativa interna el cual tuvo una segunda fase de desarrollo que tenía el objetivo de incorporar nuevos módulos de información y así como algunas otras herramientas que son o que sean de utilidad para el usuario final y esta segunda fase concluyó en el primer semestre de este año. Este proyecto se deriva de la línea de investigación sobre geointeligencia aplicada al transporte que desarrollamos en la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial que es liderada por el maestro Miguel Ángel Baco y que actualmente está adscrita a la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales del Transporte de este IMT. El contenido de la presentación está estructurado en dos secciones. En la primera parte, de forma breve, les voy a hablar sobre los diferentes componentes que integran la plataforma y cómo está configurado de manera general. Y en la segunda sección les voy a mostrar algunas de las aplicaciones y los principales productos y resultados que tienen soporte en esta plataforma, principalmente y en conjunto con la doctora Luz Angélica Gradilla. Vamos a mostrar algunos detalles del proyecto que dio origen al Visualizador Caminos o que también está titulado como Visualizador Geocartográfico de la Participación de las Mujeres en la Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales. Y en esta primera sección de la presentación voy a comenzar por describir la plataforma geoespacial, la cual es un conjunto de herramientas o de aplicaciones que están disponibles vía web y que facilitan la visualización cartográfica de la información espacial de la infraestructura de transporte. Y también es mencionar que este desarrollo ha sido posible gracias a que se ha tenido ya una amplia experiencia por diversos proyectos que hemos realizado en la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial y que en los cuales hemos evaluado distintos tipos de software, tanto comercial y open source, y diferentes aplicaciones y librerías para publicación de datos en web, y lo cual nos ha permitido que podamos llegar a estructurar toda una plataforma de software como les comento ahora principalmente open source y también ya establecimos como un procedimiento o metodología que nos permite de una manera un poco ya más ágil publicar datos geoespaciales en línea. En esta primera parte voy a hablarles sobre todo el software, todas las aplicaciones de software y de bases de datos que soportan la plataforma. En el primer nivel de aplicación tenemos lo que es un servidor de mapas, el cual está o tiene que estar trabajando en conjunto con un servidor web para el cual utilizamos Tomcat. Nuestro servidor de mapas es GeoServer y un contenedor de aplicaciones que es en Java. Las bases de datos las estamos incorporando en el manejador de bases de datos PostgreSQL en conjunto con el complemento PostGIS. Este complemento lo que nos permite es manejar, además de una tabla de datos, que podamos trabajar y que podamos publicar y visualizar en una aplicación la geometría de la información. Si tenemos información con geometrías de líneas, puntos, polígonos o incluso de imágenes o de información en tipo raster, esto nos lo permite este complemento que es PostGIS. Y tenemos también un conjunto de librerías y de herramientas de metodologías de desarrollo que nos permiten ya con el diseño y estructurar las diferentes secciones que conforman lo que es la interfaz gráfica con la que interactúa directamente el usuario. Para ello utilizamos principalmente la librería OpenLayers, que es la que permite que se puedan insertar los mapas o las imágenes, la información en una ventana, en un navegador web y en conjunto con el lenguaje de programación HTML, JavaScript y utilizando hojas de estilo para hacer todo el despliegue y la simbolización de los elementos que pueda estar de manera clara y que el usuario pueda interactuar con la información. Y para las consultas tenemos incorporadas lenguajes como Ajax o jQuery y también XML para el despliegue o la interacción entre los diferentes niveles del software, que haya comunicación de lo que es la aplicación web, que haga la consulta a la base de datos. El servidor hace, en el caso de este GeoServer, hace la respuesta o genera la imagen que va a mostrar al usuario y la envía para que se visualice finalmente en un navegador web. Y en cuanto al proceso de publicación de datos, que ya tenemos como un camino por el cual debemos de seguir para llegar a publicar una capa de información, lo primero que tenemos que realizar es un proceso de los datos, es decir, llevar a cabo un análisis de la base de datos que se va a publicar e identificar los principales campos que van a ser consultables por el usuario, si son elementos de tipo punto, si son elementos de tipo línea o polígono, el tipo de simbología que se va a utilizar, el tipo de símbolos, el tamaño de los símbolos. En el caso de ya cuando se piensa en cómo el usuario va a visualizar una consulta o cuando quiere saber exactamente sobre un punto, sobre una línea, también desde esta primera parte del preproceso se tiene que definir cuáles campos van a ser consultables y también saber y tener claro el tipo de datos que se va a manejar para que ya al momento que llegamos en la fase ya de publicación, los datos se visualicen y que el usuario los visualice de manera correcta, es decir, incluso hasta pensando si se va a consultar la longitud y el campo va a manejar valores enteros o valores en decimales, pensar en que tal vez solamente se manejen o el campo se prepare con los datos que no sean tantos decimales para que el usuario le sea fácil, la fácil lectura de la información al momento que la consulta en pantalla. Todos estos procedimientos se realizan desde esta primera etapa y es importante que se dedique tiempo suficiente a preparar la información para que en las siguientes etapas no haya problemas o no nos reste tiempo al momento de publicar los datos. Una vez que ya tenemos nuestra información ya lista y que ya se le hicieron todas las ediciones y el trabajo en la base de datos que se requiere, la integramos a lo que es la base de datos ya establecida y creada en PostgreSQL. en esta parte del proceso, lo que cuidamos es que la tabla quede bien registrada en la base de datos, que el acceso a la información sea posible, que pueda ser en la siguiente etapa que es cuando ya se hace la configuración de las capas y de los servicios web en el servidor de mapas GeoServer, que desde GeoServer se pueda consultar fácilmente la capa de información. Eso lo verificamos en la etapa de bases de datos. Ya en GeoServer lo que nos permite hacer este servidor de mapas es configurar todo lo que hace a cómo se van a ver los datos en línea. Esto es, al momento que uno crea o sube una capa para publicarla en web, si es una capa de líneas, toda la simbología la pone solamente en un color por default. Entonces, lo que tenemos que hacer prácticamente a mano, porque aquí es donde entran un poquito las cuestiones con el software open source o software libre, que sí requiere un poquito de más tiempo, dedicarle más tiempo a configurar la información, a diferencia de las experiencias que hemos tenido con software comercial. Entonces, para lograr que una capa de carreteras, por ejemplo, se simbolice por un determinado o una determinada clasificación, hay que crear un archivo de estilos específico para que se representen esas líneas con los colores que uno mismo le va indicando. Entonces, también aquí es importante ya que nuestro archivo que vamos a publicar traiga desde el preproceso de datos ya planeada ese qué campo va a ser el que se va a elegir para simbolizar la información en esta parte de GeoServer. En esta parte también es importante, GeoServer trabaja con o para la publicación de datos geoespaciales en web, los datos deben de estar en un sistema coordenado específico que es WGS84 o en coordenadas geográficas y también cuando los datos no tienen ese sistema coordenado, sí pareciera que se publica una capa, pero no aparece en blanco al momento que uno la consulta. Entonces, en esta parte del proceso es todas estas tareas de configuración para llegar a publicar una capa de información en un estándar que es WMS, que son servicios de mapas, que es Web Map Services, y también se pueden publicar otros tipos de información como WFS o WCS, que son ya la publicación de coberturas o de información de tipo imagen. En la etapa final que ya es de este proceso de publicación, toda la configuración se hace en la parte de la aplicación web y esto lo hacemos utilizando OpenLayers, como lo había mencionado en la anterior sección. Y aquí también configuramos todo lo que hace a las secciones de la interfaz gráfica con las que el usuario interactúa, es decir, con los elementos que listan las capas de datos, si vamos a mostrar tablas de información o la forma como el usuario va a consultar un elemento en la pantalla y cómo le va a obtener la respuesta, esto lo hacemos en esta parte del proceso en el que en la aplicación web a través de código HTML y JavaScript diseñamos toda la interfaz gráfica y cómo va a interactuar el usuario con ella. Y pues en cuanto a los productos y resultados que hemos principalmente desarrollado a partir de toda esta integración de software que se encuentra residiendo en la infraestructura de servidores del IMT, es como podemos hablar de que hemos conformado toda esta plataforma geoespacial para gestionar información del transporte y la primera como aplicación que es la que hemos estado trabajando y en la que se incorporaron nuevas funcionalidades en la segunda fase del proyecto que les mencioné, tenemos esta aplicación que se llama o la denominamos así como tablero o que también tenemos la expectativa de que se pueda convertir en un cuadro de mando, tablero, control o dashboard en inglés, en el que podamos tener diferentes secciones en una aplicación, tanto un área de mapa en el que se va a ir desplegando la información y otros elementos que pueden ser elementos multimedia o elementos gráficos como son una gráfica que pueda ir representando la información que el usuario con la que está interactuando en el área de mapa, además de tablas que también puedan estarse actualizando conforme el usuario navega en la aplicación. También otra de las aplicaciones que forman parte de la plataforma es el visualizador de la Red Nacional de Caminos, que incluso, bueno, también es importante mencionar que comenzamos todo lo que fue el desarrollo de publicación de información web, con este visualizador, que era una aplicación para visualizar la información de la Red Nacional, pero que posteriormente fuimos viendo que se requería más bien crear como un sistema que englobara a todo lo que continuamente nos están requiriendo de crear aplicaciones para visualizar información de proyectos específicos. Entonces, en este visualizador se actualiza cada año la información que se publica de la Red Nacional de Caminos y ya conformada de la plataforma, vamos incorporando los visualizadores u otras aplicaciones web conforme nos las va solicitando los usuarios. Como es el caso de este otro proyecto que es la plataforma MQ, que en un momento vamos a hacer la demostración de la información que contiene, que también fue el resultado de un proyecto en el que se requería crear una plataforma para visualizar y para integrar todo el conjunto de información que se generó durante la realización de ese proyecto en específico. Y el visualizador Caminos, que también mencioné, en el que en un momento también la doctora Luz Angelica va a explicar y va a platicarle sobre los detalles del proyecto que dio origen a este visualizador. Estas son solo algunas de las aplicaciones que ya han consolidado lo que es toda esta plataforma geoespacial y a continuación voy a hacer un recorrido por las capas de información y todo lo que ustedes pueden consultar en este link que es rnc.ymt.mx-tablero y ahí lo que van a encontrar principalmente son los datos que integran el conjunto de datos de la Red Nacional de Caminos. Como les comento, esta información se va actualizando año con año. En este caso, la información del 2023 se publica por mandato oficial el 15 de diciembre de cada año. Entonces, ahorita todavía están los datos del 2022. En diciembre se actualizan a la versión 2023 de la Red Nacional. Y ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con los datos de la Red Vial, que en este visualizador pueden ser consultables las capas independientes, en este caso simbolizadas por administración. Aquí estamos viendo lo que es la red federal, la red estatal, la red municipal y lo que está clasificado como vialidades urbanas, como caminos no pavimentados, todas las carreteras que son de cuota. Así también están todas las representadas, toda la capa que contiene las localidades de todo el país, las plazas de cobro, las marcas de kilometraje, las ubicaciones de los puentes o estructuras que también están incluidos, lo que es la infraestructura de túneles a lo largo de la red carretera y también puntos o sitios de interés que también se encuentran clasificados por diferentes tipos como pueden ser de transporte o los que son de tipo turístico. Y también una capa de transbordadores. Todo esto es lo que incluye o lo que se incluye en el conjunto de datos de la red nacional, pero también esperamos tener disponible información por otros modos de transporte, como es la infraestructura de red ferroviaria, la infraestructura de ubicación de puertos, la infraestructura de aeroportuaria y algunos otros datos. En este video que pueden ustedes ver, les muestro cómo también pueden realizarse las consultas de estos datos por estado. Al momento que la red nacional de caminos está integrada en un marco nacional y para algunos usuarios les es más útil tener la información o porque van a trabajar en algún proyecto por estado. Entonces, pensando en ese tipo de usuarios, generamos toda la información segmentada por estado para que pueda ser consultable e incluso los datos se puedan descargar para cada uno de los estados. Entonces, en el video ustedes pueden ver que el usuario elige el estado del cual quiere descargar esa capa de datos de red vial en específico y se descarga en formato comprimido, en formato shapefile, en formato zip. También es una de las... de lo que se implementó en esta aplicación es que la información pueda navegarse y que pueda ser visible también la información individual. En este caso, estamos viendo la navegación hacia el estado de Yucatán y estamos viendo los datos o estadísticas de la red de ese estado y se actualiza también la gráfica de representación de los valores o de la red por la clasificación por tipo de administración. En la segunda fase del proyecto de integración de la plataforma, lo que se propuso fue integrar módulos para consulta de información específica. En este caso, comenzamos con los datos viales que publica la Dirección General de Servicios Técnicos y en este año ya se cuenta con ese módulo de visualización de la información para la cual se procesó todos los datos que se obtuvieron del 2022 y se depuraron, se editaron y se pusieron utilizando el proceso de publicación de datos que ya les describí para llegar a tener esa representación en línea en la que el usuario puede ir a cualquier parte del territorio y consultar los puntos de aforo y conocer los datos que están incluidos en la tabla de datos viales. Y también se incorporó en esta segunda fase del proyecto una herramienta para el cálculo de rutas. Para esta herramienta estamos haciendo uso o integramos una API que es la API SAC-B, que es una API que desarrolló el INEGI que está disponible para utilizarla. Cualquier persona puede solicitar el acceso a la API e incorporarla a sus aplicaciones. Entonces nosotros la incorporamos en nuestra geoplataforma y lo que hace la aplicación o esta API es que le da posibilidad al usuario de indicarle un punto de origen ni un punto de destino para generar una ruta con tres opciones que puede ser una ruta utilizando solo carreteras con características sin cuota o con cuota y una ruta predefinida. En el siguiente video les voy a mostrar una manera como realizamos, cómo funciona esta herramienta que está incorporada, como les comento, en esta aplicación. Aquí hice una búsqueda del lugar en el que estamos actualmente en San Fandila y voy a ubicar el origen para generar una ruta y ahí se puede configurar la opción si se quiere que sea la ruta sugerida, el color del resultado, cómo se va a representar en el mapa y también permite elegir un tipo de vehículo con el cual se va a realizar el viaje. Entonces ahí procedemos a hacer clic sobre el mapa, se genera o se llena la parte del punto de partida, y el punto de destino, yo le puse que nos queremos dirigir a Manzanillo, entonces ahí ya me creo la ruta que puede incluir tramos libres o de cuota, todo basado en los datos de la red nacional. Me muestra en ese recuadro la estadística sobre la ruta y también me permite visualizar los diferentes instrucciones para seguir la ruta y se puede ir como haciendo clic y se actualiza en el mapa para visualizar como el entorno por el cual se va desarrollando la navegación. Aquí quiero mencionar que para la incorporación de esta herramienta tuvimos la participación de un estudiante de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, el TSEU Daniel Alberto Cruz Herrera, que nos apoyó también para lograr integrar esta herramienta en nuestra aplicación. Aquí también es importante mencionar que el obtener una ruta de un punto a otro punto depende del servidor de Inegi que es el que procesa la respuesta. Nosotros en nuestra aplicación le indicamos o el usuario le indica los parámetros para crear esa ruta, la aplicación le envía los parámetros a la API, a los servidores de Inegi, allá se procesa el resultado y el despliegue se realiza del resultado acá, por lo que en algunas rutas cuando son muy largas sí se toma un poquito más de tiempo que se puedan representar en la pantalla. Entonces esto es lo que hace al visualizador o a la aplicación tablero o dashboard. Este es la siguiente aplicación que integra la geoplataforma y es el visualizador de la RNC. Y en este video también les muestro cómo es la navegación en el visualizador, el cual pueden acceder utilizando la dirección rnc.ymt.mx y también contiene exclusivamente las capas de la red nacional. Actualmente es la versión 2022 en la que pueden consultar y pueden descargar también los datos en el que la red vial consta de 807.194 kilómetros. Y también pueden hacer la consulta y la descarga de la capa de localidades. En el caso de las localidades tenemos el dato de que son alrededor de 200.000 localidades, las plazas de cobro. En el caso de las... Es la manera de hacer consulta o de saber los elementos es simplemente haciendo clic sobre el elemento y se va a desplegar en la pantalla una ventana flotante en la que se va a demostrar el resultado de la consulta que está haciendo la aplicación web. La hace a la base de datos. La base de datos hace la respuesta y GeoServer, incluso también ahí entra este software GeoServer para enviar los datos en un determinado formato que se pueda visualizar o que el usuario pueda visualizar los campos que contiene la base de datos para ese registro en específico. Aquí pueden ver cómo es la navegación por la capa de sitios de interés, que son alrededor de 23.631 registros de sitios de interés que están clasificados por diferentes clases. También la capa de transbordadores y la descarga de datos se puede realizar por el conjunto de datos a nivel nacional que ahora ronda los 600, 700 megas, pero también se puede descargar por capas individuales. En este año también se integró esta herramienta de búsqueda en la que el usuario puede indicar un elemento que quiera ver en el mapa que yo puse, que nos ubique la aplicación en la Peña de Bernal y para consultar como que este sitio de interés y podemos hacer búsquedas de todos los elementos que se encuentren disponibles en lo que todo es el conjunto de datos de la Red Nacional de Caminos. Esta herramienta también funciona o depende de la API de SAC-B desarrollada por Inegi y ahora es una herramienta que puede servir al usuario para que pueda navegar por la información y pueda ser una herramienta de consulta de nuestros datos. Ahí, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda de un elemento, de un sitio de interés de transporte. Ahí voy a buscar la ubicación que me lleve al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y podemos ver que ya se incluye dentro de esta capa de información o está actualizada la visualización de estos datos. Y pues esta es la interfaz de lo que es el visualizador de la Red Nacional de Caminos. La siguiente aplicación es la geoplataforma MQ que, como les comenté anteriormente, es una aplicación en la que se integró un conjunto de información o el conjunto de información que se generó para el proyecto o fue un proyecto que se solicitó de manera externa que el proyecto Condiciones Actuales de Infraestructura y Operación de la Carretera México-Querétaro. Este proyecto fue solicitado por el entonces subsecretario de Infraestructura, el ingeniero Muño. y lo que se tenía como objetivo que se realizara o se conformara todo un conjunto de información que permitiera analizar las condiciones actuales de la carretera México-Quereta por la problemática que presenta esta carretera en cuestiones de accidentalidad. Entonces, lo que se hizo fue procesar varias capas de información, en este caso las capas que contienen información de accidentes de diferentes fuentes como los Capufe, la Guardia Nacional y se configuró la visualización de la información de los puntos de conflicto que tiene la Dirección General de Servicios Técnicos. la información se le creó una simbología y se estructuró esta forma de ver el contenido de la base de datos. Se diseñaron también algunos elementos de simbología para representar la información de las rampas de frenado y con información de que se fue incluso se hicieron recorridos en campo y esa información se procesó y se obtuvieron datos que dieron origen a estas capas que estamos viendo en pantalla que son segmentos de riesgo por sentido y aquí el usuario puede ir consultando la información que se generó en estos segmentos en los que se agruparon diferentes eventos o diferentes sitios que se clasificaron como de riesgo y que representan un problema al momento de circular por esta carretera. Como pueden observar en la interfaz solo se muestra esta área de estudio es algo que se diseñó la aplicación y así es como la metodología solo se enmarca la aplicación y se programa para que solamente se despliegue cierta área de estudio y que se incluye que se incluye también la información o que se encuentra disponible información que puede complementar y que puede servir a los analistas que van a hacer o que ya se realizó este análisis de las problemáticas y también de las posibles soluciones. Entonces para todos los usuarios se puso a disposición la información de los diferentes elementos que son o que interactúan en esta área o en este tramo en esta carretera y son consultables cada elemento al hacer clic sobre el símbolo se puede conocer el contenido de la base de datos en la parte de la tabla de información se va actualizando la estadística de las capas de datos que están disponibles en este caso se están viendo lo que son los paradores en la red carretera y el total por tipo entonces este es lo que lo que hace a la a la geoplataforma MQ o México Querétaro y en en para este proyecto de del visualizador geocartográfico de la participación de las mujeres en la pavimentación de caminos a cabeceras municipales voy a darle la palabra a la doctora los angélica gradilla quien como mencioné al inicio va a hacer una descripción de todos los detalles que que dieron origen y las diferentes fases del proyecto que se han desarrollado para tener esta aplicación actualmente también en línea ok muchas gracias Elsa como bien comentaba en un momento hace un momento este visualizador que vieron brevemente en la en la depositado anterior es uno de los productos de este proyecto que que se ha desarrollado en varias fases y que ha sido un proyecto multicordinación que se titula participación de las mujeres en la pavimentación de caminos a cabeceras municipales en Oaxaca en este proyecto se tiene se ha tenido a lo largo de todas las fases un objetivo que es el visibilizar la participación de las mujeres en el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales que ha impulsado el gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y que en un principio inició en Oaxaca actualmente ya está este se está implementando el programa en otros estados pero nosotros decidimos seguirnos enfocando en Oaxaca uno de los de los resultados que como bien hemos comentado es que se obtuvieron los caminos georreferenciados es decir se referenciaron los caminos que se terminaron en cada uno de los años se pavimentaron pero se adicionaron los datos que importaban para visibilizar esa participación es decir el porcentaje tanto de hombres como de mujeres que participaron en cada uno de los caminos entonces se puede dar simplemente clic en cada camino para visualizarlo como ya lo veremos a continuación entonces aquí les presento una de las ligas que se tienen en la página del Instituto Mexicano del Transporte en donde se puede entrar al ecosistema del proyecto en donde ponemos toda la información que se ha generado al respecto que son a la fecha tres publicaciones técnicas con datos desde el 2019 al 2022 algunos artículos tanto en una revista como en la en el boletín notas del instituto entonces en este ecosistema ustedes pueden consultar más información al respecto si les interesa el tema y un recientemente se presentó un un artículo y también se presentó como ponencia y póster referente a este proyecto en el Congreso Mundial de la Carretera que acaba de pasar el 2 al 6 de octubre en Prada bueno y ya hablando específicamente de lo que es la participación de las mujeres en los caminos que se concluyeron en estos años en Oaxaca solo les puedo hacer como un resumen en donde vemos que en el 2019 hubo una mayor participación con un 24.3% esta participación va variando de acuerdo a las zonas en donde se van ejecutando las obras y a las mujeres que se presentan voluntarias a participar por lo tanto nosotros hemos tratado de a la par ir proveyendo de información de casos de éxito para aprender de qué es lo que está funcionando para incentivar una mayor participación de las mujeres pero también profesionalizarlas o capacitarlas en mayor medida aquí les muestro lo que es el fobial en donde a través del desarrollo de microempresas muchísimas más mujeres se han insertado en estos trabajos que son para el mantenimiento de sobre todo caminos rurales y en donde ellas también pueden liderar una microempresa y ser líderes en las obras también les presento aquí otro caso de éxito en Paraguay en donde se dieron a la tarea de capacitar a las mujeres para que operaran maquinaria pesada y empezaran a trabajar en lo que son las áreas de trabajo catalogadas tradicionalmente como masculinas en esta capacitación que se certifica y que se promueve protocolos incluso de convivencia una vez que se insertan las mujeres al empleo formal se han ayudado de la simulación al inicio de la capacitación para que las mujeres puedan operar la máquina y después van a la obra a seguir su capacitación por lo tanto queremos destacar que realmente es una gran área de oportunidad el sector de la construcción de infraestructura del transporte en el caso rural en lo que le llamamos denominación interna o dimensión interna pues las mujeres han mostrado grandes beneficios entre ellos el tener pues ingresos una mayor autonomía sentirse este tienen una sensación de autosuficiencia eh participan más en su comunidad y pero realmente existen todavía muchas barreras para que se inserten en el mercado lo que se dice el mercado formal no el trabajo formal por lo tanto hay una gran oportunidad para que se capacite se formen tanto habilidades técnicas como blandas y se empiecen a cambiar las normas sociales en donde las mujeres puedan integrarse en una mejor forma con todos los elementos o las condiciones laborales que se requieren es decir tener más programas con perspectiva de género y para ello pues nosotros proponemos un enfoque de misiones que fue desarrollado por la economista Mariana Mazzucato en donde ella propone que los grandes retos como son los objetivos para el desarrollo sostenible se integren como como eso como si fuera una misión emulando un poco lo que fue en su momento la misión a la luna para ir a la luna entonces tener como objetivos muy muy claros y muy medibles y nosotros proponemos desarrollar otros proyectos en donde determinemos específicamente cuáles serían las necesidades de capacitación de las mujeres que cambios a la normativa se deberían de hacer para incentivar una mayor participación de ellas en este sector también cómo se deberían de diseñar otro tipo de programas para incentivar una mayor participación de las mujeres crear un proyecto piloto para capacitarlas y concientizar a los distintos actores entonces realmente los actores que tendrían que participar serían muchas secretarías gobiernos municipales y los beneficios serían muy amplios al realmente incentivar una mayor participación de la mujer para tener una mayor equidad ahora sí ya les doy la palabra les doy la palabra de nuevo a mi colega Elsa Morales para que les muestre en sí lo que es el visualizador regresando a la presentación voy a proceder a mostrarles pero principalmente les hago la invitación para que ustedes puedan consultar la aplicación y naveguen por la información que se integró y que está disponible para consulta en este sistema lo que lo que van a encontrar o la primera parte que estoy mostrando en estas en estos vídeos es el cómo se hizo la representación de esta información la cual es como mencionó la doctora Luz fue información que se obtuvo y que se recabó y que ha sido generada en este programa del gobierno federal principalmente por el centro SCT Oaxaca o en un en un principio para este programa fue originalmente en Oaxaca ahora como menciono ya se encuentra el programa en otros en otros estados pero en donde se comenzó es con información que se generó de Oaxaca y aquí se puede interactuar con la con la interfaz para se van cargando las las capas de datos tanto las capas que representan la obra realizada como otras referencias de ubicación del programa que como son las cabeceras municipales y el polígono que delimita el municipio en donde se aplicó el programa en la herramienta también tiene esta funcionalidad para consultar por una obra en específico y la aplicación lo que hace es ubicar y centrar en la pantalla la línea de la de la obra y puede ser en este momento consultable los datos en la en la interfaz entonces aquí se hace la la consulta también se integraron otras capas de información sobre sobre marginación y en el en la tercera fase del proyecto ya se integraron las capas de datos del para el año 2021 2022 como pueden ver en el menú de capas se fueron integrando las las capas de las obras que se fueron finalizando cada año aquí voy a mostrarles cómo se actúa cómo se interactúa actualmente con la plataforma ya incorporadas herramientas para visualizar los datos de la participación de las mujeres en en una tabla de información que muestra el porcentaje de hombres y de mujeres que se que participaron en una obra en específico como pueden ver se integran también las capas de de datos sobre marginación para cada uno de los años y se incorporó una herramienta para limpiar el mapa y que el usuario pueda ir consultando las capas que sean de su interés al momento que se abre la aplicación se despliegan todos los datos concentrados de todos los años entonces es útil que si el usuario solo quiere consultar los datos para 2021 él mismo va activando las capas con los controles checkbox en el menú y puede realizar la consulta de la descripción del camino el nombre el número total de jornaleros que participaron en esa obra en específico y al momento de hacer clic sobre una de las en la lista de las capas se actualizan los datos en el área de la de la tabla de datos y también se actualiza en la gráfica lo que hace o facilita la la interpretación de la información y como pueden observar también se puede ir viendo toda la cobertura de las obras en los diferentes municipios en los que se se realizaron en este caso la simbología se buscó que para que se distinguieran los datos de un año y otro que fuera como contrastante entonces por eso ahí elegimos como esos colores de simbología y como pueden ver la navegación es fácil o pretendemos que sea intuitiva para el usuario también se incorporó una herramienta de búsqueda de localidad para que si en algún momento el usuario no quiera hacer la consulta y la navegación o búsqueda por las listas de las obras pero conoce el nombre de la localidad o del municipio escribe el nombre en la herramienta de búsqueda y va a obtener el despliegue la aplicación se va a centrar en la localidad que regresó la herramienta también bueno estamos como mencioné en la aplicación anterior también estamos usando aquí la API SAC-B para esta herramienta de búsqueda de localidades y también es un pues resulta de bastante utilidad para que al momento de ubicar una localidad podamos encontrarla de manera rápida en vez de estar buscando la lista de capas a pesar de que se buscó ordenar las capas por en este caso estamos viendo que el orden es por número que se le asignó a esa obra pero en el caso de las obras que se finalizaron para 2022 son alrededor de 43 obras o 46 entonces es una lista grande que el usuario tiene que recorrer para encontrar la localidad que busca entonces esta es la aplicación que es el visualizador de la participación de las mujeres en el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales es como la interfaz de usuario que los invito a que la conozcan y la interactúen con los datos pero pues también es la invitación general a que consulten todas las las aplicaciones que se mostraron en esta presentación y que pues recibamos retroalimentación de su parte en caso de que tengan alguna sugerencia de 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 mejora o de que ubiquen una oportunidad de mejora para estas aplicaciones o de datos que quisieran que se representen en la en la plataforma pues están mis datos de contacto para que puedan hacernos llegar sus sugerencias y y pues por por mi parte es todo les agradezco mucho su atención Instituto Mexicano del Transporte de Salud de Salud de Salud